Música Amigos, muy buenos días, viernes 23 de junio, 7.05 minutos de la mañana, como todos los días, yo, Marlene García, Michael Griarte Oliveros, listos acá para brindarles información en materia nacional e internacional. Yuma, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros, excelente, amigos televidentes, muy buenos días, qué alegre de llegar nuevamente a sus hogares a través de la señal de Canalí. Este equipo es listo para brindarles información con todas las novedades que suceden en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Recuerden que a su completa disposición tienen nuestras redes sociales, arroba noticias Canalí, para que interactúen con nosotros las 24 horas del día. Es momento de comentarle a toda la audiencia, actualizarlos en materia política, y es que ya inició formalmente la inscripción de todos los candidatos, tal como lo comentamos el día de ayer, para las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre. Se espera que el día de hoy también lo oficialice María Corina Machado y, por supuesto, Carlos Prósperi. El día de ayer, Enrique Capriles Radonsky comentó que va a inscribirse mañana luego de que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, indicara que este laxo se iba a extender hasta este sábado. Así es. Hay una prórroga, entonces, hasta este sábado 24 de junio, pues día histórico en Venezuela también, por la batalla de Carabobo y, pues, Enrique Capriles ha dicho que se va a inscribir en la primaria este mismo sábado. A la par y tema también con la primaria, podemos conocer que Benjamín Rouseo, conocido como el Conde del Huachor, anunció que no va a participar en este evento interno de la oposición, sino que se va a postular como candidato independiente en las elecciones presidenciales del año 2024. Esto luego también de que Fuerza Vecinal informara que por ahora no tiene, digamos, un candidato para abanderar en la primaria, pero, pues, no descarta también postularse en la elección del año 2024. Hasta ahora, entonces, tenemos varios candidatos presidenciales de cara a la elección del año que viene y, pues, de cara a que el chavismo de una u otra manera va unificado. No, y también es importante destacar que dentro de los próximos días van a estar ofreciendo la Comisión Nacional de Primaria, listado con el nombre de todos los candidatos que van a participar en estas elecciones internas organizadas por un sector de la oposición. Así es, otra información también que tiene, digamos, los ojos puestos en esto, es el submarino de Ocean Gate, que, pues, implosionó, implosionó, de acuerdo a la información que ha dado la empresa y que ha dado incluso la Guardia Costera de Estados Unidos. Tenemos unas imágenes que mostrarles que surgieron durante la noche de este jueves y que han estado rodando en redes sociales. Tenemos las imágenes. Las imágenes muestran, pues, cómo pudo ser la implosión de este submarino de Ocean Gate, donde estaban, pues, cinco tripulantes, los cuales murieron. Es importante también destacar que, de acuerdo a lo que dice la empresa o la Guardia Costera, pues, no hubo, o digamos que no hubo ninguna asfixia ni sufrimiento, sino que probablemente la muerte fue rápida y repentina. Recordemos también que para, digamos, tener esta experiencia, cada tripulante debió pagar 250 mil dólares y sabía incluso los riesgos. Que corría para llegar hasta 3.8 kilómetros bajo el mar y poder ver, entonces, los restos del Titanic. Sí, bueno, también es importante recordar que ellos tenían oxígeno hasta el día de ayer y luego de eso informaron... Ayer a las 7 de la mañana, en teoría, quedaban sin oxígeno. Informaron luego que las cinco personas que estaban en este submarino denominado Titán, pues, fallecieron. Sumamente lamentable esta situación, pero nosotros tenemos que avanzar con nuestro recorrido informativo por la prensa nacional. Por eso le presentamos la portada principal del diario Últimas Noticias. Últimas Noticias reseña el día de hoy, viernes 23 de junio. Producción de alimentos no debe ser politizada. Maduro ordena aumentar compras estatales a pequeños productores del campo. Iglesia de Nayhuatá, remozada para San Juan. Suspenden zarpes por proximidad de la tormenta Brett. El INAMED reiteró que no está previsto que el fenómeno toque tierra en Venezuela, pero habrá incremento de las precipitaciones y el oleaje. Asamblea aprobó reforma de ley de consejos comunales. El texto es producto de 10.000 consultas públicas en todo el país, mediante asambleas en los territorios comunales. En Pulso Regional recuperan 30 puentes rurales en Portuguesa. Rehabilitado el Instituto Anatómico de la UCB. Vecinos se organizan para combatir a mafias del gas. La vida de José Gregorio es tema de un musical. Fernández pide a Biden una ayudaita con el FMI. Estos son los titulares más destacados que reseña el día de hoy, la portada principal del diario Últimas Noticias. 7 y 10 minutos avanzamos con lo que tiene que decir el día de hoy el diario El Universal. Dice lo siguiente, El Universal destaca y dice extienden al sábado lapso de postulaciones a primaria opositora. También destaca que Asamblea Nacional sanciona la reforma de la ley orgánica de consejos comunales. En otras informaciones, Diosdado Cabello cree que Machado hará fracasar la primaria opositora. PDVSA da impulso a su plan para incrementar la producción. Gobierno financia a más de 840 agricultores de siembra comunal. También vienen cambios en la Federación Internacional de la Cruz Roja. Destaca allí en materia deportiva. Venezuela con todo en el voleibol. Y allí en materia internacional localizan los restos, como ya lo comentamos, del sumergible Titán. Continuamos con nuestro recorrido informativo, por eso le presentamos la portada del Nacional. Detienen en Colombia a miembros de una red de tráfico de migrantes. Dan por muertos a pasajeros del Titán. El Inamed no espera que la tormenta Brecht tenga impacto directo en Venezuela. Acusan al chavismo de desmembrar al CNE para perjudicar la primaria. Clasifican los sub-17 del fútbol sala. Liberan al segundo agricultor detenido por arrojar su cosecha al río. Bolsonaro es juzgado en Brasil en caso que pueda ser inhabilitado. Estos son los titulares que reseña el Nacional. El diario 2001 destaca información en materia internacional y lo que está ocurriendo en el Atlántico. O lo que ocurrió en el Atlántico y dice, Titanic es muerte de nuevo. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de los cinco tripulantes que iban a bordo del sumergible desaparecido desde el pasado domingo. La empresa lamentó este suceso, destaca allí en primera página el diario 2001, incluso la foto de los tripulantes. Es importante destacar que la esposa de uno de los tripulantes es tataraneta de una víctima del Titanic. Siete y doce minutos de la mañana avanzamos con el diario La Calle. La Calle reseña lanzarán campaña nacional No Más Retos Virales. Asimismo, adultos mayores sufren agresiones de transportistas. Polivalencia capturó a alias El Gato por robo de celulares. Prorrogarán inscripción para primarias opositoras hasta el sábado. Consecuencias del COVID se siguen padeciendo a nivel mental. Murieron ocupantes del submarino que querían ver restos del Titanic. Ronald Acuña Jr. aseguró cupo en el juego de las estrellas en Steel. También Trotamundos hizo respetar su casa ante Guarix. Seguimos con más información. En lo que va de año, el crecimiento económico ha mantenido su ritmo. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro este jueves. Este año, 2023, vamos manteniendo el ritmo del crecimiento económico, de la recuperación económica, de la recuperación productiva. Y nosotros tenemos que sumarnos todos. El crecimiento y la recuperación productiva, el crecimiento y la recuperación económica, la producción de nuestros alimentos en nuestra tierra. Venezuela beneficia a todos y a todas. Durante sus declaraciones, el jefe de Estado exhortó a su equipo económico a mejorar las vías de financiamiento de la banca pública para la capacidad de producir o de producción de los pequeños, medianos y grandes productores. Con la finalidad de dar respuestas a las necesidades del sector pesquero, la Asamblea Nacional aprobó este jueves en primera discusión una nueva reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura, a juicio de la parlamentaria Mayre Castillo. Es necesario la creación de una jurisdicción especial para atender a este sector. Esta ley, que ha sido reformada en dos ocasiones, establece la administración de los recursos hidrobiológicos, así como el desarrollo de las actividades conexas con el Sistema Nacional de Pesca y Acuicultura. Se propone la incorporación de mecanismos que sirvan de incentivos especiales, tales como la exención de aranceles y demás derechos de importación bajo los términos y condiciones que el Ejecutivo Nacional determine para quienes lo soliciten. Asimismo, se propone la creación de una jurisdicción especial de pesca y acuicultura a fin de establecer un Sistema Nacional de Tribunales de Pesca y Acuicultura con sede en Caracas y en cada capital de Estado, además de las localidades que determine el Tribunal Supremo de Justicia. Para promover y desarrollar las políticas comunitarias, también fue aprobada en segunda discusión la reforma de ley orgánica del Consejo Comunal. En tal sentido, la presidenta de la Comisión de Desarrollo de las Comunas, Blanca Edcau, destacó que esta normativa fortalecerá la organización del Poder Popular. Hoy hacemos una reforma para simplificar los procesos y garantizar, impulsar y el desarrollo pleno de nuestros consejos comunales, sin burocracia, sin obstáculos, y además para garantizar también el fortalecimiento de la democracia a través de las Asambleas de Ciudadanos, garantizar que la Asamblea de Ciudadanos sea esa instancia fundamental para lograr el gobierno territorial. La nueva reforma de la Ley Orgánica de Consejos Comunales simplifica los procesos para la constitución de la misma. También modifica el lapso de permanencia en las vocerías. Esta normativa cuenta con 43 artículos, de los cuales fueron modificados 35. En la Cámara de Wilmer Escalona, reportó Ylene González. Instaurar una nueva manera de hacer política y que la nación sea dirigida por un equipo multidisciplinario, integrado por personas honestas, trabajadoras y calificadas, es la propuesta del candidato César Almeida. El dirigente político, además, planteó la necesidad de recuperar y consolidar la institucionalidad democrática a través de la participación de los venezolanos. El segundo es recuperar y desarrollar la infraestructura y economía del país, el turismo, el comercio, el sector industrial, las empresas del Estado y el sector agropecuario. El otro, implementar un plan nacional de siembra extensiva para producir el maíz, el arroz, la caña de azúcar y demás rubros para garantizar el autoabastecimiento del país. Hacer un proceso de negociación para entregar las empresas que fueron expropiadas, hacer que se respeten las leyes y la propiedad privada y, sobre todo, que se respete la constitución. También hizo un llamado a la población venezolana y, en especial, a los expertos petroleros a participar en los comicios y poner fin a este modelo político y económico. Le hago un llamado también directamente a todos esos hermanos venezolanos que se han ido del país, sobre todo a esos expertos petroleros que van a ser los primeros a los cuales le voy a hacer el llamado de que se regresen para que podamos recuperar esa producción de petróleo a esos puntos, a esos dos millones y tanto que teníamos antes y que ese es un indicador que muestra que la ineficacia de este gobierno de que teníamos una producción de más de dos millones de barriles de petróleo y hoy día tenemos un escaso menos de 700.000 barriles. Aseguró que este proceso, dirigido por la Comisión Nacional de Primaria, culminará con un resultado exitoso. En otras informaciones, aunque inicialmente el cronograma presentado por la Comisión Nacional de Primarias, las inscripciones para participar en las elecciones del 22 de octubre finalizaban el día de hoy, ahora, a través de un comunicado, han hecho saberle al país que será hasta el sábado 24 de junio cuando los interesados acudan al ente. Esta decisión se debe a que el plazo inicial que vencía mañana no es suficiente para que todos los precandidatos se inscriban, en vista que la gran mayoría eligió el último día para asistir. Adicional, reza el comunicado que otra de las razones para la prórroga se debe a la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral. La Comisión ha tenido en cuenta también el artículo 6, numeral 8 del reglamento, que incentiva la participación de las organizaciones políticas en los procesos de la elección primaria. De tanto, en tanto, otros que también se han pronunciado son los dirigentes de Fuerza Vecinal, que a través del alcalde de Baruta, Darwin González, indicaron que no participarán en la elección primaria del 22 de octubre. La razón, consideran que son un partido joven que aún no define a quién darle su apoyo para la elección presidencial. A través de Twitter, Fuerza Vecinal publicó que no ha decidido apoyar a ningún candidato de la oposición para la elección presidencial del año 2024. Sin embargo, no ha descartado al partido participar en esta elección. La cuenta también reseña que, pues, de acuerdo a lo que dicen, continúan evaluando los escenarios presentes en torno a la elección primaria. Hoy suele ser común tomar un vuelo y llegar en minutos o unas horas a tu destino, pero hace 100 años esto sonaba como una locura. ¿Sabes cuál fue el primer avión que surcó los cielos? Te lo contamos en el siguiente material. Era 1892 cuando surgió para los hermanos Wilbur y Orby Wright la idea de construir una máquina para transportar a las personas por el aire. Ellos poseían un negocio de bicicleta y habían comercializado sus modelos particulares. A estos les interesaba la tecnología. De su experiencia y conocimiento nació el deseo de diseñar lo que se convirtió en el primer avión funcional. Luego de tres años, materializaron la máquina voladora que bautizaron White Flyer 1. El diseño de ese aparato tuvo dificultades, pues los motores para automóviles del momento eran pesados, por lo que diseñaron su propio motor con la potencia y ingereza suficiente para volar. Además, utilizaron materiales como madera abeto y fresno mientras las alas eran de tela muselina. Después de varios intentos fallidos, en 1903, Orby Wright decide subir y volar. A pesar de que solo duró 12 segundos y recorrió 36 metros, fue el primer éxito, que luego mejoró dos años después cuando el Wright Flyer 1 pudo volar por 40 minutos y recorrer más de 35 kilómetros. Un evento que se convirtió en el precedente de la industria aeronáutica que conocemos hoy en día. Gracias Fiorella Venezuela y con estas informaciones establecemos una breve pausa, pero al regreso más información aquí en Primeros Noticias. Así es, no se aparte, venimos pronto. 7 de 24 minutos de la mañana, momento de conocer información en materia económica. Comenzamos. De acuerdo a la compañía iraní NIOEC, la refinería El Palito estará totalmente operativa dentro de dos meses. La empresa ha estado realizando reparaciones y mantenimiento al complejo refinador en medio de la escasez de combustible que se ha agudizado en las regiones del país, exceptuando en la ciudad de Caracas. De acuerdo a la empresa extranjera, algunas unidades de refinación ya funcionan, pero aún se mantienen los trabajos de rehabilitación. Recordemos que la refinería El Palito tiene capacidad de procesar 140.000 barriles de petróleo por día. SIDOR podría producir el acero más verde del mundo a un costo 200% inferior al promedio global. El hecho de que los costos de producción sean competitivos en el mercado internacional permite que la empresa venezolana se sube a las nuevas tendencias globales para disminuir la huella de carbono en la producción. Venezuela puede producir a bajo costo 30 millones de toneladas de hierro en las plantas de reducción directa y 17.8 millones de toneladas de acero líquido al año. Estas estimaciones se traducen en una ganancia estimada de 14.400 millones de dólares solo en acero y 20.317 millones de dólares en hierro. Activos totales de los bancos de la Unión Europea subieron 1.34% en el año 2022. El ratio de créditos problemáticos de los bancos europeos bajó a finales de diciembre pasado a 0.21 puntos porcentuales hasta 1.86% respecto al año anterior. Por su parte, el Banco Central Europeo publicó datos agregados correspondientes a diciembre de 2022 que incluyen a 314 grupos bancarios y 2.375 instituciones de crédito que operan en la Unión Europea. Con una masiva participación, el Consejo Superior de Turismo celebró este jueves un conversatorio denominado Financiamiento para el Turismo, mito o realidad. Especialistas en el área financiera y operadora turística se dieron cita en este encuentro desarrollado en la 29ª Expo Feria de Abaviti y que permitió un acercamiento con el mercado bursátil a fin de apalancar sus operaciones. El conversatorio estuvo presidido por el presidente del Consejo Superior de Turismo, Leudo González, quien destacó el crecimiento que ha tenido el sistema turístico del país en los últimos años. Bueno, miren, no hay duda de que el turismo ha venido surgiendo o resurgiendo en los últimos años. Hemos estado sonando muchísimo, ha habido un compromiso de parte de las autoridades nacionales en apoyar el crecimiento del sector y el sistema turístico venezolano está lleno de gente con ánimo, con ganas de seguir luchando y creciendo nuestro país. La posibilidad de crecer nos la da justamente el financiamiento, el tener la posibilidad de remozar nuestras instalaciones, de remodelar nuestros establecimientos, de poderle dar un nuevo oxígeno a nuestra flota, digamos, de transporte terrestre o como acabo de decir, la posibilidad de innovar con proyectos que permitan tener posibilidades de turismo en las ciudades o en el campo. Por su parte, Carlos Herrera, Superintendente Nacional de Valores, enfatizó que el mercado bursátil cuenta con nuevos segmentos de innovación para emprendedores, empresarios y operadores del sector. Tenemos nuevos segmentos del mercado especialmente diseñados para innovación. Para esos emprendedores tenemos lo que son los fondos de valores inmobiliarios, que son una economía transversal a lo que es el turismo y pronto va a venir la normativa para los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sostenibles. El ecoturismo va a poder acceder a este mercado. Juan Mata, director de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, puntualizó que la entidad tiene como propósito fortalecer la empresa privada en pro del destino y el bienestar de su gente. El bienestar de su gente, al final el bienestar integral de toda la comunidad en Nueva Esparta, generar oportunidades de empleo, seguimos creciendo, apostando al destino, apostando a Venezuela y apostando a Margarita como principal referente de turismo. El presidente de Conce Turismo señaló que la expoferia de Abavit contó con una excelente participación del sector y que a diferencia de otras ediciones, la misma se basó en las bondades de Venezuela y no en un solo destino. Nelcy Delgado, Noticias Canalí. Ahora finalizamos el recorrido informativo con el precio del dólar que este viernes 23 de junio. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, cotiza en 27.54 bolívares. Lo tienen en pantalla, 27.54 bolívares es el precio del dólar para este viernes 24 de junio, dice hoy día 24. Amigos televidentes, momentos de actualizarlos en materia internacional. Iniciamos y lamentablemente tenemos que informar que tras varios días de búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de los cinco tripulantes quienes viajaban en el submarino Titán de la compañía Ocean Gate, con rumbo a la zona donde se encuentran los restos del navío más importante de la historia, el Titanic. El contraalmirante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, John Mauger, durante sus declaraciones explicó que se encontraron escombros del sumergible Titán a unos 500 metros de proa del Titanic, por lo que concluyeron que este implosionó. Por su parte, la compañía responsable de la expedición publicó en un comunicado que las cinco personas a bordo lamentablemente se han perdido. En el submarino se encontraba el fundador de la empresa Ocean Gate, Stone Truch. En Guatemala, a pocas días de la elección presidencial, muchos guatemaltecos permanecen indecisos indiferentemente a los candidatos e incluso están pensando en emitir un voto de protesta para expresar su descontento. Los temores por la extorsión y el crimen que afectan a todas las clases sociales y las poblaciones tanto rurales como urbanas tal vez explican por qué los candidatos favoritos en las encuestas son los que prometen mano dura incluso la restauración de la pena de muerte o someter a las pandillas criminales por medio de la violencia. Entretanto, la Unión Europea desplegó en Guatemala este jueves a los 44 integrantes de su misión de observación electoral que fiscalizarán las elecciones generales el próximo domingo. La delegación del Parlamento Europeo se integrarán a la misión para tener un total de 120 observadores ubicado en los 22 departamentos del país. Seis países de América Latina piden a Biden apoyo a Argentina ante el FMI. Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Paraguay solicitaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que apoya a Argentina en sus negociaciones con el FMI para revisar los términos de su acuerdo crediticio por 44 millones de dólares, informó la Cancillería Argentina el jueves. Argentina se encuentra en medio de negociaciones para flexibilizar las restricciones fiscales y monetarias del acuerdo ya renegociado en el 2022 por el gobierno de Alberto Fernández sobre un préstamo original contraído en el 2018 durante la gestión de Mauricio Macri 2015-2019. Venezuela y con estas informaciones establecemos una breve pausa. Al regreso, más aquí en Primeras Noticias.